Bueno Y continuando con lo que ustedes decían de Pereira De que llega con lo justo El tema es Que con esta forma de jugar No hay un jugador que tenga sus características Si hay que reemplazarlo Si el físico le juega una mala pasada Aunque suceda La solución podría llegar a ser Pasar a Depor a la derecha Con Lionel Messi Saludando a los niños Lo enfoca La pantalla gigante Lo abraza con admiración Y lo saluda el Capitán Gómez Con la celeste y blanca Como protagonista Señoras, señores, amigos del fútbol Me pide con ustedes La Argentina ¡Vamos! Emocionante se vive el Imbra Nacional Argentina Con Messi a la cabeza Y con todo un país Gritando por la Argentina Rezando También con sus cambios También con sus cambios Berisso Roberto Fernández El arquero sigue Ingresa el lateral por la derecha Iván Píriz Abrazo entre Escalón y Berisso Que la sigue con varios Que la sigue con varios Con varios Con varios Hoy como lateral por la derecha Milton Casco Los centrales Pecelotamendi Tagliafico a la izquierda Paredes el volante Nos preparamos Para un viaje Espero inolvidable Argentina ya en el campo de juego Atacar a los primeros 45 minutos Argentina ya en el campo de juego Atacar a los primeros 45 minutos Pero ha llegado mucho Ya vivimos Sentemos Disfrutamos Aguante corazón Aguante Están jugando en el Mille La salida roja La recupera para la Argentina Messi insiste Messi pierde Messi Pase largo para Depol Subsiste el peligro Ataca a la Argentina Lo pienso Meter al área que está Pereira La dejó corta Le va a quedar a Messi Se mete al área Messi de derecha Abrazo Messi atrás Tiene el gol Final Larga para Santander Cuidado con Santander Para dentro Pedía en falta de Taña Fico Queda tirado en el Suedis La baja a Lo Celso La domina a Lo Celso La busca Messi Y falta el ataque Otra vez con Messi Sigue Messi Muy ganada Qué bien La hizo el hombre del Messi Tocó para Pereira Pica en el área Lautaro Y en el centro Saca a Sarmendia Sarmendia El suelazo de la Sarmendia Espera a Santander Sacota a Mendi Casi se mete en contra De cerca lo marca Permanentemente Gómez Falta Casi señor Paraguay Y en el centro Para Otamendia Y en el centro de Messi Y la cortó Sigue Otamendia Y va a su té Sigue Nicolás Pereira Rojas Pase muy bueno Para Derli González Encara Derli González Espera a Santander A ver qué hace González El desvío El desvío Y la pelota Al corner Aguante Corazón Aguante Tiro de esquina Desde la derecha Para el seleccionado Paraguay Sin convicción Fuerza Que no se tomen en el área Otamendi Lo marca Santander Vive el centro Para Santander Busca Gómez Por detrás de todo Lo pierde Así va Messi Ojo con Taglia Fico Que va libre Falta, falta, falta Uy qué lindo Chance Uy qué lindo Tiro Para Bola Garganta Cómo late el corazón Así va Messi Suave Y en el área Santander Mete el centro Gol de Paraguay Rodrigo Rojas Gran maniobra De Miguel Almirón Y Sánchez La tomó de volea Sánchez marca el gol Para el conjunto Paraguayo Entró por sorpresa Enorme jugada de Almirón Y para colmo Paraguay le gana La Argentina Argentina con esto Qué libre La derecha Santander Lo veo Qué bueno Lo de Almirón Para Santander Apuntó Disparó Santander Menos mal Que no pateó La arca Lo Chilzo Busca Messi Lautaro Va para Messi Tiene el gol De Pol ¿Por qué no le pegaste De zurda Rodrigo querido? A espaldas de Lo Chilzo Para Dembe González Llega a armar Y le adelantó demasiado Se complicó la vida Falta Uy qué lindo Tiene Argentina Está de cerca Por Pecera Viene el centro La sacó Gómez Retroceder Dejar a Santander Contra los centrales Y el resto Reducir espacio Se manda a Güero Pierde a Güero Mete de Pol Espera a Güero 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 Penal 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 para la Argentina Y lo va a molestar A Pírez Yo le voy a decir Una cosa Usted me dirá Pero callate la boca Por el empate Mese Lo Chilzo Lo Chilzo Mete Arsaumendi A corre Derli González Penal Penal de Otamendi Contra Derli González Y en el mejor momento De la Argentina Desde lo emocional Otamendi le comete la falta A Derli González Armani A ver González Armani 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 Francamente Nos da vida Nos pone de pie Grita Messi arranca Acima Messi Está en el área Messi Enganchó Amagó Llegó al fondo Mete el Cenei Encara Messi En el área Metió para el Ochenzo Tiene el gol En el centro ¡Ah!